Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. ¡Buenas tardes, New York! ¡Buenas tardes, New Jersey! ¡Buenas tardes, Conérico! Comienza el toque de queda a nivel triestatal. La verdad hablada por el 10-14 de Óptimo. Canal América, la revolución de la televisión. ¡Buenas tardes a mi República Dominicana que nos están viendo por TVO! La nueva imagen de la televisión en la República Dominicana. Canal 58 de Altís y 68 de Claro. En todo el territorio nacional por el 114 de Telecable Wynn. Y en San Francisco de Macorís por el 307 de Telenol. No hay para nadie aquí en la República Dominicana. Saludo al mundo que nos están escuchando por Defrente Radio.com. La poderosa de la radio de New York. Comienza el toque de queda de lunes a viernes. Hoy, con energía positiva. Hoy, lunes, primeramente pedirle a papá Dios que me dé mucha fuerza espiritual, mucha tolerancia. Pero sobre todo, mucha humildad para aceptar la crítica de los demás. Comienza el toque de queda. Paso inmediatamente al Departamento de Prensa. Ahí están Don Juan de Rodríguez, Don Víctor Jiménez y la siempre carimática Alesa Castillo con los titulares. ¡Adelante! Y estos son los titulares del día de hoy en La Verdad Hablada. En Santo Domingo, aeropuertos administrados por Aerodom, tendrán 14 nuevas rutas. En Santo Domingo, Pacheco se queja por despidos de terremistas, advierte sobre crisis. En Los Alcarrizos, tiroteo durante un asalto, deja dos muertos y dos heridos. Un euro vale menos 0 dólares con 99 centavos, su nivel más bajo en dos décadas. Una explosión frente a Embajada Rusa, en Kabul deja varios muertos. En San Francisco de Macorís, hombre mata a machetazos a su madre, y gire a un hermano. El Servicio Nacional de Salud, promete ayuda para hijo comediante Yoyito Cabrera. En Santo Domingo, denuncia compra indiscriminada, de dirigentes políticos oposición. El Partido La Fuerza del Pueblo, aboga en Puerto Rico por una transformación, educativa en República Dominicana. En Santo Domingo, el Partido Revolucionario Moderno, busca nuevos militantes y conforma su dirección ejecutiva. En Santo Domingo, el Centro de Operaciones de Emergencias, mantiene 17 provincias en alerta verde por efectos de ARRI. Gobierno anuncia inversión de mil millones de pesos, en obras en Santo Domingo. En Santo Domingo, comité se reúne hoy para evaluar trabajos, de la consulta del Partido de la Liberación Dominicana. En Santo Domingo, Rafael Paz, 400.000 dominicanos han pasado, a la pobreza en República Dominicana. Ucrania retoma dos pueblos y forzó a prorrusos, a aplazar referéndum. En China, terremoto de magnitud 6,6 deja al menos 21 muertos. En Canadá, 10 muertos y 15 heridos, en un apuñalamiento múltiple. En Chile, resultados dan una amplia ventaja, rechazo en referéndum. En Pakistán, ya van 1.290 muertos, durante temporada del monzón. En Santo Domingo, Salud Pública notifica 266 nuevos contagios de COVID-19, y ninguna muerte. La Organización Mundial de la Salud, un millón diario de casos de infecciones sexuales, en el mundo. Alex Rodríguez Retta Albert Pujols, a una carrera hasta 700 conrones. Pujols a un conrón de igualara, a Rod al pegar el 695 en Triunfo San Luis. En Lawrence, alcaldía reconoce al administrador, banco de reservas. Pensó era ciudadano americano, pero fue deportado a República Dominicana por ley obsoleta. Convocan manifestaciones en sur de Haití, contra la persistente crisis. ¡Excelente, excelente! ¡Cuántas informaciones, cuántas noticias en cuestiones de minutos! Vamos inmediatamente a los comentarios de la noticia. ¡Adelante! Aeropuerto administrado por Aerodón, tendrá 14 nuevas rutas. Bueno, más líneas aéreas, más rutas, para llegar aquí a la República Dominicana. ¡Seguimos, seguimos! ¿Qué más tenemos? Producción, ¿qué más tenemos? Pacheco, bueno, Pacheco solo. Pacheco se queja por despido de perremeístas, advierte sobre crisis. Guárdame esa ahí, Vito, que ahorita voy a hablar de lo que está pasando en el Partido Revolucionario Moderno. Vamos a hacer un análisis, juntamente con ese pueblo inteligente. Vamos a analizar eso, a ver que lo que dice el amigo Pacheco, que está pasando con los perremeístas, que están en el gobierno. Dice que lo están despidiendo a algunos perremeístas. Vamos a analizar eso, a ver si esos funcionarios quieren la verdadera relación de Abinader. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Los alcarrizos, tiroteo, durante un asalto deja dos muertos y dos heridos. Sigue fuerte el asunto de la delincuencia, señores. Sigue fuerte. Y hay que tratar de apretar, apretar con eso, presidente. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. El euro vale menos 0.99 que el dólar. Su nivel más bajo en dos décadas. Yo creo que esa era una de las ambiciones que tenía Estados Unidos. Estaba mortificado con ese euro, con una tasa tan alta por encima del dólar. Ya se deben estar riendo con la muera de atrás. Está ya el euro por debajo del dólar. Esta mortificación que tenía Estados Unidos sobre el euro y el dólar ya se vio hecha una realidad. Por eso atizaban tanto la guerra de Ucrania, para tratar de ponerle una camisa de fuerza a la economía. La economía europea para que baje el valor del dólar. Vamos a ver, vamos a ver. Televisión es imágenes. Vamos a ver. Adelante, producción. El euro se hunde a su valor más bajo frente al dólar en 20 años. Torpedeada por la guerra en Ucrania, la moneda única europea valía menos de 0,99 dólares este lunes por la mañana. El euro se ve lastrado por la incertidumbre que rodea la economía de la UE, tras el cierre total del gasoducto Nord Stream por parte de Rusia. El gigante del gas estatal ruso Gazprom justificó el cierre por labores de mantenimiento y la reparación de una turbina en el oleoducto, vital para el suministro a Europa. Este nuevo chantaje energético ruso se produce en un contexto de inflación histórica de los precios de combustible y energía que amenaza con hundir la economía europea. Mientras, el dólar estadounidense muestra fortaleza, impulsado por su estatus de valor refugio y las expectativas de endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Con menos margen de maniobra, el Banco Central Europeo se reúne el jueves para subir los tipos de interés e intentar reducir la inflación. Bueno, por encima el dólar del euro. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos producción? ¿Qué más tenemos? San Francisco de Macorís, señores. Ay, ay, ay. Hombre mata a machetazo a su madre y hiere a un hermano. Yo no me explico, señores. Hay que buscar de Dios. Hay que buscar de Dios. Aquí están pasando cosas tan raras en este país. Vamos a ver, vamos a ver qué pasó por allá por San Francisco de Macorís. Adelante, Dios mío. Y es que un hijo, miren, un hijo le quitó la vida a su madre. A machetazos, lamentablemente. Le quitó la vida a su madre a machetazos. Hecho ocurrido en San Francisco de Macorís. Hiere a un hermano también. Hiere a un hermano. Esa es la información que manejaba en torno a esta tragedia ocurrida en San Francisco de Macorís. Cuando un hombre de unos 62 años de edad, un hombre de unos 62 años de edad, hirió a un hermano de gravedad y le quitó la vida a su madre a machetazos. Un hermano en la comunidad alto del caballo, del Loma de Jaya. Bueno, señores, así andan las cosas por San Francisco de Macorís. Vamos a orar, vamos a orar por esta República Dominicana. Valentín no le gusta mucho, pero yo creo que lo único que puede tener toda esta ola de violencia en este país es la oración. No hay otra cosa, Valentín. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Senasa promete ayuda para hijo del comediante Yoyito Cabrera. Mi amigo Santiago Jacín, Chago, haciéndolo a la función de un servidor público. Nuestro magnífico director de Senasa. Gracias, Chago, por ayudar al hijo de Yoyito Cabrera. ¿Se recuerdan? Este gran comediante. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? ¿Cómo denuncian compra indecriminada de dirigentes políticos de oposición? Está gritando, Miguel Vargas. ¿Eso hacían ustedes cuando estaban en el poder? ¿Le están pagando con su misma moneda? ¿Hacían eso? Bueno, seguimos, seguimos. Ah, está gritando, Miguel Vargas. Ay, Miguel. Ay, Miguel. Lionel Fernández aboga en Puerto Rico por una transformación educativa en República Dominicana. Presidente, presidente. Tres periodos y tenemos aquí en este país, después de 20 años de gobierno del PLD, que cuando tú saques el promedio de educación de nosotros los dominicanos, da sexto grado. Oye, en promedio, el número de habitantes y los cursos da en promedio a la población conocimiento de sexto grado, presidente. Vamos a ver al presidente Fernández, que está criticando la educación de la República Dominicana, pero estuvo en el poder tres periodos, 12 años, y estamos, no hemos avanzado en nada sobre la educación. Seguimos, adelante, televisión esa imagen. A pesar del desarrollo del sector turístico, donde usted va al aeropuerto de Punta Cana y ve los aviones de Alemania, y los aviones de Rusia y de Londres y de París, que llegan constantemente y que nos visitan a la República Dominicana, a pesar de todo eso, estamos conscientes que hay carencias en la República Dominicana, que todavía hay problemas acumulados del pasado que no hemos resuelto. Todavía en la República Dominicana hay pobreza, y esa pobreza tiene que ser enfrentada. Todavía en la República Dominicana hay gente que vive en patios, vive en cañadas, y eso tiene que ser resuelto. Todavía hay jóvenes que están desempleados a pesar de tener títulos universitarios, y eso hay que enfrentarlo. Tenemos un gravísimo problema ahora. Hemos descubierto que los niños, hasta 10 años de edad, los que se han beneficiado del 4% del PIB para educación, esos niños no comprenden lo que leen. Y cuando tenemos una nueva generación que no es capaz de entender lo que lee, tenemos serios problemas hacia el futuro. La educación dominicana tiene que ser transformada. No es solo un tema de dinero, lo demostramos. 4%, 5%, lo que usted quiera dar, la educación es un tema más complejo que el dinero. No hay una correlación directa entre la cantidad de dinero que se pone y la calidad del desempeño escolar. No es verdad. Hay otros temas. De Puerto Rico vamos a aprender mucho. Ayer pasé por una escuela aquí, que dice escuela especializada en matemáticas, ciencia y tecnología. Hablé con... Bueno, ahí tampoco estoy de acuerdo. Lo que yo entiendo, presidente Fernández, es que ese dinero, ese presupuesto tan alto del 4% no ha sido bien manejado durante el gobierno del PLD y ahora todavía no ha sido ese dinero empleado como debe de ser. Eso es lo que yo entiendo. Pero yo no creo. Eso va de la mano. Bueno, si no, ¿por qué China tiene casi un 10% de su presupuesto dedicado a la educación? Busque todos los países, Finlandia, los países desarrollados, tienen hasta un 12% de su presupuesto para la educación. Ahora, tiene que ver. Ahora, si el dinero lo cogen los que van al Ministerio de Educación y se lo roban, rompen a hacer obras de escuelas sobrevaluadas, que hubieron aula y que salieron por 3 millones de pesos, un aula en el gobierno del PLD. Entonces, ahí sí el dinero no va corte con la educación, presidente Fernández. Pero el dinero se necesita. Ahora, ¿por qué no cogemos ese dinero para mandar a los profesores de nosotros a estudiar a esos países que tienen un alto nivel de educación? A darle formación a los profesores, para que los profesores tengan una mejor educación. Entonces, sí, pero no hacemos eso. Todo el que ha pasado por ahí ha quedado siendo candidato presidencial por los millones que se llevan del Ministerio de Educación. Ahí es que está el problema, presidente Fernández. No es la cantidad de dinero, es que se lo roban. Seguimos, seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? El PRM busca nuevos militantes y conforma su dirección ejecutiva. De eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar, del PRM. También un tema que lo tenemos que analizar hoy de manera fría y como siempre de manera analítica. Personas que conocemos, fuimos los fundadores del PRM, estuvimos en el PRD desde el año 1974 y conocemos la idiosincrasia. Y hay cosas hoy que quiero tomar, quiero mandar algunos mensajes porque como consejero, como persona que estuvo tantos años al lado del doctor José Francisco Peña Gómez, no me da, no, no, hay que correr algunas cosas. No andan muy bien las cosas, hay que, usted no se puede quedar callado con las cosas. Usted tiene que mandar la orientación a cada una de las partes. Si usted es un buen comunicador y un buen consejero, si un buen asesor. Y eso vamos a hablar nosotros en el día de hoy. Seguimos, seguimos. ¿Qué más tenemos? Producción. Gobierno anuncia inversión de mil millones de pesos en obras en Santo Domingo. Vamos a ver, el presidente Andozo Picasso. ¡Adelante, adelante! En nuestra condición de ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, siento la profunda satisfacción de anunciar, junto al presidente, a Carolina y a Víctor, el inicio en esta emblemática y combativa circuncrición del más extraordinario plan de construcción y remozamiento de los barrios de la capital de la República mediante un conjunto de inversiones en la reparación y construcción de aceras y contenes, inbornales y de pavimentación de las principales calles y avenidas del Distrito Nacional. Esto representa, presidente, el inicio de un programa que se extenderá por todo el territorio nacional, cuya inversión en esta primera etapa es de cuatro mil millones de pesos. Y cuando abro cuatro mil millones de pesos, hay que sumarle los tres mil y tantos de la liga municipal e igual cantidad, la que con recursos propios invertirá el ayuntamiento del Distrito Nacional. Bueno, eso es importante, la pavimentación de las calles, eso es muy, muy bien, porque eso se necesita, se necesita, excelente. Seguimos, seguimos, que más tenemos, que más tenemos, señores. Cuántas informaciones, cuánta noticia aquí en su programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada, Pakistán, ya van 1.290 muertos durante temporada del monzón. Bueno, si andan las cosas. Vamos a Pakistán, vamos a Pakistán, 1.290 muertos. Ay, Virgen Santísima. Seguimos, vamos allá, vamos allá. Los pakistaníes intentan retomar poco a poco su actividad diaria. No es fácil cuando más de 1.200 personas han muerto y hay cerca de 6.000 heridos. Cada historia es la historia de otros muchos. Mi casa se derrumbó, se vino abajo por la riada, lo estoy pasando mal. Cuando llegó la inundación me llevé a mis hijos a la carretera, vine aquí a recoger madera, me llevé todos los utensilios de mi casa, nadie del gobierno nos ayuda. La preocupación de las organizaciones humanitarias es que las inundaciones afectan a una población muy frágil en términos alimentarios ya antes de la catástrofe. Mi pueblo está bajo las aguas, ni siquiera pudimos sacar las cosas. Después de pasar muchos apuros conseguí evacuar a mis hijos, no recibimos ni comida ni tiendas de campaña, nos hemos hecho un refugio con láminas de plástico y mis hijos están dentro y están enfermando. Ahora la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados utiliza reservas de ayuda para socorrer a la población pakistaní que inicialmente tenían como destino los refugiados afganos. 1.200 personas muertas, señores, en Pakistán. Seguimos, seguimos. Bueno, no está fácil la cosa. La Organización Mundial de la Salud, atención Nueva York, atención mundo. Un millón de personas diarias tienen casos de infecciones sexuales en el mundo. La gente no se está protegiendo. Mucha sífilis, mucha gonorrea, mucho problema. No se están cuidando. Hay que cuidarse, señores. Un millón diario. Vamos a ver, vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud. En lugar de decir que se está produciendo un incremento importante de enfermedades de transmisión sexual y sobre todo en hombres jóvenes. Y esto a los expertos nos preocupa. ¿Por qué se está produciendo este aumento? Pues en parte, hace 10-15 años, el VIH era una enfermedad muy grave. Los tratamientos tenían una eficacia limitada y entonces, claro, había un gran miedo a lo que se llamaban los pacientes coger una enfermedad de transmisión sexual. En este momento, el VIH, el SIDA, es una enfermedad crónica que con los tratamientos se controla muy bien, no se cura, pero se controla muy bien. Entonces, claro, ya no existe ese miedo a contraer una enfermedad extremadamente grave. En segundo lugar, hay un gran aumento de relaciones sexuales con diferentes parejas. Unido a que no se tiene miedo a coger una enfermedad grave, existe que no se tomen las protecciones adecuadas. La mejor protección es el preservativo, sin lugar al duda, para el hombre y para la mujer. Es la mejor protección. No protege al 100%, pero es extremadamente eficaz. Por ejemplo, estamos viendo un aumento de la gonorrea. Estamos viendo un aumento de las uretritis por clamidia. Bueno, a protegerse, señores, a protegerse. Hay muchas personas que no les gusta, pero hay que protegerse. Un millón diario es demasiado de personas con tantas enfermedades sexuales. Paso ahora a la capital del mundo, New York. Ahí está don Cornelio Olivo buscando las informaciones. Adelante, Cornelio. Adelante. Yo soy Cornelio Olivo, y aquí otra data informativa. Estas son las noticias. Durante la visita del presidente Luis Abinader a Santiago, destacó el buen clima para la exportación del tabaco y encabezó junto a la Corporación del Acueducto y el Cantarillado de Santiago Corazán, los trabajos de rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable La Noriega 1. El mandatario inició su agenda en Santiago, siendo el orador principal en el almuerzo conferencia por la celebración del 30 aniversario de la Asociación de Productores de Cigarros de la República Dominicana ProCigar. Dijo que en septiembre del 2020 dejó creada una comisión para poner en marcha la realización de un plan para el relanzamiento de la industria del tabaco, un sector que solo ha traído buenas noticias al país. Agregó que el tabaco ha coincidido en el crecimiento de la economía y ha permitido que el mundo conozca la calidad de lo hecho en República Dominicana. Henry Kellner Casal, presidente de ProCigar, dijo que hoy el país alcanza una exportación de tabaco y cigarro, la cifra histórica de más de 1.200 millones, planta con una inversión que supera los 457 millones de pesos. Una vez más, estas fueron las informaciones para ustedes en el día de hoy, en este momento. Yo soy Coronelio Olivo. Más adelante, más noticias. Excelente, excelente, Cornelio. No se mueva nadie. Vamos a un pequeño corte comercial y en breve volvemos con este programazo de hoy. Tranquilo ahí. Vamos a comerciales. For kids, the world is one big adventure. To keep them healthy and safe no matter where they go, we recommend having them vaccinated against COVID-19. Vaccines save lives and they are the best defense against the virus. And now, vaccines are available for children under the age of five. Talk to your pediatrician about the best vaccine for your little adventurer. ¿Y tú? ¿Por qué tienes Senasa en el exterior? Porque los años han pasado y los achaques están cayendo. Yo vine a quedarme y a cuidarme. Con el Plan Larimar me atiendo en todo el país y hasta en centros privados. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do Otro beneficio de Fibracina es que Fibracina combate la obesidad. Te ayuda a adelgazar. Te ayuda a bajar de peso. Fibracina se convierte en una masa gelatinosa en tu estómago y te quita la ansiedad de comer. Además, absorbe todos los tóxicos grasosos, todos los carbohidratos que en un futuro te van a hacer obeso. Fibracina está diseñada para la gastronomía hispana. Es tan hispana como tú. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita, búscala ya. Hace dos años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York y en esta ciudad. Tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos pa' allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón hindúbeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Sibao Meat Products, tradición de calidad. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Un nuevo concepto de servicio en República Dominicana, basado en el orden, disciplina y puntualidad. Ofreciéndote una gran cantidad de servicios, entre ellos, instalación y reparación de aire acondicionado, electricidad, inversores, plomería, pintura, fumigación, instalación de cámaras, instalación de alarmas, instalación de cerraduras inteligentes y muchas áreas más disponibles para ayudarte. Llámanos al 809-792-1489. Estamos en la avenida Rómulo Betancur, número 325, Santo Domingo, Distrito Nacional. A tiempo. Mantenimiento y servicio. Fue bien, señores. Vamos al comentario del día de hoy. Un mal no se paga con otro mal. Dos cosas malas no hacen una buena. Entonces nosotros entendemos que lo que está pasando en lo interno del Partido Revolucionario Moderno y lo que sucedió en el día de ayer con la nueva comisión política, tenemos que hacer un análisis profundo de las dos partes. Voy primero con la parte que tiene que ver que le he enviado consejo, le he enviado mensaje, le he dicho al líder, a esos líderes, porque hay que reconocerlo, personas muy capacitadas como Guido Gómez Mazara, Ramón Albuquerque, y también fue sacada de la comisión política Fafa Tavera. Todo el mundo conoce los trayectos de Fafa y la senadora de Puerto Plata, la Bullnigal, que siempre ataca a los funcionarios del gobierno, que dice que no los reciben. Eso yo no creo que es mentira. Pero usted tiene que ser muy cuidadoso para usted, si tengo una organización política, si tengo una compañía, si tengo una empresa, si tengo una sociedad, usted hacer crítica fuera de la institución de la cual usted pertenece. Y si usted va a hacer ese tipo de crítica destructiva, yo soy partidario, que mejor usted se salga de ahí y no le haga daño a la organización. No es menos cierto que se hizo esa comisión política, llevó a votación la forma en la que se iban a elegir las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Moderno, y se impuso por mayoría que la forma que se iban a elegir o a seleccionar a su dirigente no iba a haber una convención a lo interno del PRM, por muchas razones. Se entendía que eso podría originar un enfrentamiento entre la base, los dirigentes del Partido Revolucionario Moderno, similar a lo que pasó en el PRD. En el PRD, ustedes recuerdan, cosas y ya, su número de cosas, que era preferible evitar eso, no correrse el riego y entonces realizar la convención presentando una plancha unitaria con un consenso y elegir las nuevas autoridades. Voy a repetir lo que dije en ese momento. Si me preguntan a mí, yo soy una persona seguidor 100% de los procesos democráticos y un socialdemócrata, carta cabal, porque todo lo he dicho muchas veces, yo soy un peñagomita enfermo y yo llevo el peñagomismo en mi sangre. Yo tengo que abogar por la socialdemocracia. Si me preguntan a mí, yo diría que se hubiese hecho la convención, que le dieran la participación a los compañeros, pero en verdad, eso podría haber ofrecido un problema a lo interno del PRM y venderse una mala imagen fuera de la organización política, como pasó con el PRD. Entonces, los compañeros que estaban de acuerdo a que estaba en una convención democrática, empezaron, fueron a la radio, fueron a la televisión, con un ataque sistemático a los otros compañeros de esa comisión política. Lo llamaban que esa fue una convención de empleados, que eran empleados, el mismo guido, un sinnúmero de cosas que la gente, oigan, una oposición en contra del PRM y en contra de Luis Abinader, superior a la del PLD y al de la fuerza del pueblo. Porque miren cómo dice Leonel ahí, problema de educación, un problema pasado. Ahí me cayó la boca cuando oí el video, que lo dijo claro. Entonces, él se metió en el bonche, él fue sincero ahí. O sea, el problema de la educación dominicana es un problema pasado, que no se ha resuelto. Entonces, él dio ahí un mea culpa. Y eso es de personas inteligentes. Cuando tú reconoces que tú hiciste el trabajo. Ahora, si fuimos a una votación y tú perdiste, la mayoría eligió eso, no rompa decirle cosas negativas a aquella persona, tu compañero, que estuvieron ahí en la comisión política porque no se dio lo que tú querías. Entonces, si tú ibas a hacer un ataque sistemático en contra del gobierno, en contra de esa comisión política, lo mejor era que tú te saliera de esa comisión política y tú no lo atacaras. Porque tú le estás diciendo a ellos, ustedes son borregos, ustedes parecen vacas, ustedes lo llevaron al matadero. Ustedes no fueron un sinnúmero de cosas. A muchos dirigentes que estaban ahí de la categoría Milagro del Tibó, el mismo Hipólito Mejía, el mismo Abinadel, Margarito Carlos de León, Faride, Parisa, Pacheco. Una gama de, son 50 y pico de dirigentes del PRM que a diario tú estás en los medios de comunicación atacando. Esos compañeros tomaron la decisión ahora en la reestructuración de que esa persona que mantuvieron un ataque sistemático en contra de la comisión política del PRM se quedaran fuera de la comisión. Porque si tú estás hablando mal de esa comisión y estás diciendo un sinnúmero de cosas, tú no puedes estar ahí adentro. Porque está bien que si tú haces un enfrentamiento a lo interno, en las reuniones internas, es como que usted tenga una compañía. Si usted tiene un problema en una compañía con su socio, con su... Usted lo resuelve con la compañía. Usted tiene un problema en la sociedad con su esposa, usted lo resuelve con su esposa. Ahora, cuando usted rompe, o esa esposa rompe, hablar cosas negativas de ese marido, o ese marido mal de la esposa, afuera, ya usted está violentando, violentando los principios. Porque usted no tiene... vaya a lo interno y eche su pleito. Entonces, el comportamiento de Ramón Albuquerque, el comportamiento de Guido, a lo externo, fue muy fuerte. Simple y llanamente, porque se pidió una decisión, quizá yo con todas sus razones. Pero yo he aprendido que la razón y la verdad, tarde o temprano, se impone. Cuando usted está actuando con la razón, usted se tranquilo, macho. Que la verdad es como el corcho, sube arriba. Bueno, cuando yo no te digo la verdad a una gente, a mí me importa lo que usted piense. Yo estoy diciendo mi verdad. Y yo estoy consciente de lo que le estoy diciendo. Usted piensa lo que usted quiera. Porque si usted está hablando mentira, eso se va a saber. Pero yo estoy consciente de lo que estoy diciendo a ti la verdad. Y tú sigues de necio, de necia. Yo te dejo ya con tu criterio. O sea, yo, Guido, y Albuquerque, con mis razones, el tiempo es el mejor testigo. Pero ellos empezaron en todo el periódico, en todo el medio, en toda la cuestión. O sea, ahora llegó el momento que se quedaron fuera. O sea, ellos dos, no estoy de acuerdo. Y lo digo aquí de manera responsable. De que Fafa Tavera, un luchador, un hombre que dio la vida por la democracia en este país. Un hombre que siempre ha sido un dirigente. Lo fue en el PRD. Un hombre que gozó de todo el cariño, el afecto del doctor José Francisco Peña Gómez. Todo el mundo sabe quién fue o quién es Fafa en este país. Que lo haya hecho Fafa por la democracia en este país. Entonces, ya una persona con la edad de Fafa, dar ese golpe ahora de dejarlo fuera de la comisión política, yo de ahí no estoy de acuerdo. Porque, por favor, yo no escuché a Fafa en ningún momento. Porque él no era candidato y no aspiraba nada a hablar en contra. Yo creo que ahí la comisión política tomó una decisión. Y también con la unidad, la senadora de Puerto Plata, ya lo que dice es una realidad. Yo creo que muchos ministros de este gobierno no reciben a los compañeros, no le cogen los teléfonos. Pero a mí no me lo cogen. Y yo tengo que regarme y hacer bulto y cierta mala palabra para que yo reaccione. Tengo que decir la verdad. Por eso no es una cosa que ya del otro mundo ustedes, para que la dejaran fuera de la comisión. Ahora, lo de Ramón Albuquerque y lo de Guido, yo con todo el cariño y reconozco la capacidad de Ramón, la capacidad de Guido, yo creo que el manejo fuera de la organización, el ataque sistemático al gobierno, al PRM y a esa comisión que tú perteneces. Porque cuando tú estás hablando de una comisión que tú perteneces, tú estás hablando en contra tuya. Tú estás hablando en contra de ti porque tú eres parte de esa comisión. Ahora que tú no tuviste idea, que no tuviste de acuerdo con la decisión, se llevó a votación, el orden parlamentario ganó la mayoría, yo perdí. Mi planteamiento era este. Se lo dejo al tiempo. Al tiempo. El tiempo pasa. Viene el 24. Ah, el 24, si viene la militancia y se revoltea y no quiere aceptar cualquier candidato del PRM porque no le dieron la oportunidad a elegir su estructura digerencial. Ahí se pagan los bonos. Entonces ahí se impone. Todo el mundo va a decir lo que dijo Guido, lo que dijo Ramón. Entonces, esa es una parte ahí. La otra parte de la comisión y al presidente, yo siempre he dicho al presidente, tú tienes un proyecto relacionista o tú estás pensando, tú no puedes abrirte frente ni aceptar que haya frente. Yo siempre dije al presidente que yo era partidario de que se hiciera un desayuno, se hiciera un almuerzo, tanto con Guido como con Ramón, se sentaran en la mesa de discusión y al enemigo puente de Higo. Pero a veces tienen gente a su lado que lo que hace es que enchinchan. No, hombre, no. ¿Qué usted va a hacer con Guido? ¿Qué usted va a hacer con presidente? Habla con Guido. Pero, porque son unos agitadores. Aquí lo que hay es una parte de chismosos. Que ponen a los presidentes locos. Una parte de las bonas. Que no le dicen la verdad ni lo orientan. Y son unos servilistas. Y no le dicen, no, presidente, mire, por aquí no. Esta es la manera. No se atreve. Es sí, señor, sí, señor. Y entonces se agitan. Y no dicen esto. ¿Por qué no le dijeron al presidente, vamos a hacer una reunión? Decía que esa es la imposición sobre ese lado ahí. Sobre eso. Porque eso no suena bien. Este problema que hay en el interno de haber dejado a esas cuatro personas. Y creo que también a Tony Raful fuera de la comisión política del PRM. Creo que son personas muy valiosas. Y no se puede llegar hasta ahí. Vamos a hacer un corte comercial. Y luego con el comentario de ustedes. A ver qué opinan ustedes. Porque ellos son politoros. Pueden tener una idea mejor que la mía. Y yo tengo que aceptarla. Porque la crítica es constructiva. Vamos a comerciales. Hola, soy Coco Cabrera. 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo, First Class. 212-304-1111. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie, para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo, para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Nada mejor que disfrutar de una buena comida con tus seres queridos. Como unos ricos sándwiches con jamón indubeca y queso de papa derretido. Mmm, o unos ricos pinchos de salami, mis preferidos. Y es que por más de 50 años, hemos puesto en tu mesa los mejores productos. Sibao Meat Products, tradición de calidad. Para realizar cualquier trámite, en el Consulado General de la República Dominicana, en Nueva York, ahora tienes que hacer una cita. Así que estos son los pasos a seguir. Primero, ingresa a nuestra página web, consulado rd-ny.net, luego pulsa Enter. Segundo, haz clic en Hacer cita en línea. Tercero, selecciona la sede principal y luego haz clic en Next. Cuarto, escoger el servicio que deseas y hacer clic en Next. Quinto, escoger la fecha y la hora, y pulsar de nuevo Next. Sexto, completa el formulario con tu nombre, tu número de teléfono y tu email. Séptimo, confirmar que todas las informaciones estén correctas, y luego aceptar los términos y condiciones. Recuerda que si vas a renovar tu pasaporte, necesitas Cédula de identidad vigente, acta de nacimiento emitida del 2012 en adelante, y la libreta del pasaporte anterior. Ya tu cita está programada para tu visita a nuestra sede. Consulado General de la República Dominicana Hace dos años encontramos un país en pandemia y restauramos la salud. Encontramos un país con la economía paralizada y restauramos el trabajo y la producción. Encontramos un país cerrado y restauramos nuestro turismo para el mundo. Encontramos un país de impunidad y de corrupción y restauramos la justicia y la ley. Y por eso quiero convocarles a una nueva restauración que se luchará con esperanza. No dejes que te quiten la esperanza, porque la esperanza es la única arma que tenemos para conquistar nuestro futuro. Sigamos trabajando juntos, con esfuerzo, con esperanza y con paso firme. Nuestro país y nuestra gente se lo merece. Muchas gracias y que Dios bendiga al pueblo dominicano. ¡Que viva la República Dominicana! La idea de Senasa en los Estados Unidos comienza cuando un dominicano se nos acerca en la ciudad de Nueva York mientras desayunábamos, a solicitarnos una ayuda de salud para poder traer un familiar a la República Dominicana a ser atendido. De ahí empezamos a diseñar, junto a mi grupo de afiliación, mi grupo de salud, un programa que pudiese darle a estos dominicanos que radican fuera salud. Es un logro de esta gestión, es un logro del gobierno dominicano sobre todo, que es quien nos ha dado el apoyo para poder hacer esto. Y nos ha dado la independencia para poder hacer diferentes logros dentro de la institución. Y esto les da a ellos, no solamente el seguro de salud. Nosotros también en ese plan le incluimos un seguro de repatriación de cadáveres desde los Estados Unidos hacia acá y desde aquí hacia allá. No hay nada que te haga sentir mejor que el deber cumplido. Nos han designado una función para que no quede un dominicano sin ser atendido con todo el derecho que merece y ellos en el exterior son tan dominicanos como tú y como yo. Excelente, excelente, doctor Jacín, eso es verdad. Señores, me están hablando muy positivo de ese seguro de Senasa. Aquí está el señor Manuel Ruiz. Me dice que ha ido a todos los sitios. Él lo va a dar el testimonio y lo han atendido los médicos muy bien aquí en la República Dominicana. Vamos con la llamada, señores, a ver qué opinan ustedes sobre esto de haber dejado fuera de la Comisión Política a Guido, a Luquerque, a Fafa y a la senadora de Puerto Plata. Buena, buena. Buena. Rápido, señores, que me vienen unos minutitos. Buena. Adelante. Visto, tumba, buscame otra. Buena, buena. Valentín Reyes. Valentín Reyes. Adelante, Valentín, rápido, que tengo dos minutos adicionales que me dieron. Adelante. Es muy buena la orientación suya. Pero es bueno que el comité político se reorganice. No es bueno cambiar de caballo cruzando el río. Todavía hay tiempo y podemos reformar el partido hasta 2024. Pero Abinader tiene que tomar el mando. Buenas noches. Gracias, gracias, Valentín. Señores, ¿qué opinan ustedes de esto? Su opinión, que es muy importante, lo que dice Valentín. Su opinión de ustedes. ¿Qué dicen ustedes? Atención Brooklyn, Queen, Estaten Island. ¿Qué opinan de esto? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Pueden estar diferentes? Buena, buena. Buena, 60 noches. Por fin, caramba, que me dieron oportunidad de entrar. Adelante, compañero. Su opinión. Adelante. Bueno, sinceramente, hermano, yo me siento mal porque, mire, este señor, ¿verdad? El que dijo la mala palabra, ¿verdad? Entra en todo. Ese, ¿verdad? Y Guido, son gente. Y Fama Tavera. Son personas, compañeros, ¿verdad? Que siempre han trabajado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dejarlos fuera? No estoy de acuerdo con eso. A pesar que ellos siempre viven criticando, pues, los de la crítica, a lo contrario. Pero a lo de adentro, vamos a ayudar a lo de adentro. No hay tiempo para más. Sean felices en oro. Vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios no lo permite, lo mejor es la unificación, escuchar y buscar solución. Es lo más importante. Cero división. Nos vemos.